No crecemos cuando las cosas son fáciles, sino cuando enfrentamos los desafíos. Sean bienvenidos a su programa Frente al Acontecer del Campo. Alejandra es una joven que lleva mucho tiempo trabajando en un tema que a todos nos gusta, actualizar, conocernos, tener esos espacios para que cada año nos podamos encontrar y saber qué es lo que está pasando con el campo. Alejandra, gracias por estar aquí nuevamente con Frente al Acontecer del Campo. Vale, Gloria, nuestro agradecimiento es desde Agrilín por estar en este espacio. Qué emoción saludarte y saludar a todos quienes nos están viendo del programa que lideras Frente al Acontecer del Campo. Y bueno, aquí lo quiero conectar con la frase que mencionas, que me parece muy linda, sobre los retos que afrontamos y recuerdo un ensayo de Stanislavos Zuleta, de esa admiración que hacemos por la dificultad, porque necesitamos desafíos, necesitamos que tengamos retos para que podamos tener una conexión aún más grande con la innovación y con la tecnología y que nos permitan solucionar, porque creo que si la vida es perfecta sería muy aburridora y en Colombia sí que tenemos retos y en el campo sí que tenemos retos. Entonces, un gusto también estar acá presente y feliz de acompañarles y contarles en esa historia de Expagro Futuro como plataforma que lidera y desarrolla el campo. Ustedes llevan 16 años haciendo ese agro del futuro. ¿Cómo han sido todas esas experiencias que no han sido fáciles? Así es, así es Gloria, 16 años transformando el agro. Nuestro propósito desde que nacimos es transformar el agro de un agro tradicional a un agro cada vez más innovador, más sostenible y atado como ítem principal al conocimiento. Nacimos por el liderazgo de tres emprendedores y esos tres emprendedores se sentaron a ver los retos que teníamos en ese entonces y que aún todavía los vivimos. Uno es acceso al capital, acceso al crédito. Dos es acceso al mercado, a mercados que sean justos y eficientes. Tres, acceso al conocimiento, un conocimiento que pueda estar alcanzado por todas las regiones del país y a nivel también Latinoamérica. Y cuarto, acceso a tecnología. Entonces, a raíz de esos pilares nace Agro Futuro de cómo en una plataforma que ayuda a derrumbar esas barreras, barreras de acceso a capital, de acceso a conocimiento, a tecnología y a mercados. Y durante estos 16 años de historia hemos hecho cosas relevantes, ítems importantes. Hemos capacitado más de 120 mil personas del sector, agricultores que cada vez están más abiertos al cambio, proveedores, inversionistas, actores internacionales que vienen siendo compradores. Hemos estado generando más de 1.2 billones de negocios en alianza también con la rueda de créditos que generamos y que eso fomenta los negocios con todos estos actores que participan. Y hemos adicional conectado con mercados de más de 32 países. La feria tiene o la plataforma tiene un nivel internacional bien interesante. Entonces, conectamos también a través de Agro Futuro con 32 países y esperamos que cada vez más sea con más mercados internacionales. Ustedes llevan 16 años, durante estos 16 años han tenido la oportunidad obviamente de ver ese crecimiento, de llevar esa trazabilidad. ¿Cómo ha sido ese seguimiento con el pequeño agricultor? Que siempre es un poquito apático como para decir yo de innovar, porque toda la vida he sido agricultor y como he hecho las cosas me han salido bien, porque tengo que innovar. ¿Cómo fue encontrarse con ese pequeño agricultor? Y han tenido historias con los pequeños agricultores que hoy por hoy son esos empresarios del campo. Así es. Gloria, pues mira, nosotros en estos 16 años hemos sido protagonistas viendo los avances que ha tenido el agrocolombiano. Entonces, según el PIB, anualmente o en el promedio anual tenemos un crecimiento del 2.3. Digamos que no es un crecimiento drástico, pero pues ahí vamos avanzando. Y vi, en pandemia fue uno de los sectores más fuertes que más se sostuvo y eso creo que nos debe generar a todos un orgullo de que tuvimos la bandera en alto para seguir fortaleciendo el desarrollo económico y queremos que el agro siga siendo esa bandera aún más. Y ahora lo conecto con un speaker que es Gabriel Jaramillo, que vamos a traer, que dice algo muy lindo sobre el desarrollo colombiano, cómo el agro puede ser esa bandera del desarrollo colombiano. Y adicional, Gloria, lo que hemos visto es que algunos grandes sí se han conectado más con la tecnología, entonces tienen procesos eficientes de riego, tienen, usan drones, uso de datos para análisis y tomas de decisiones, saben responder a cambios climáticos. Y desde el pequeño productor también hemos visto avances. Claramente no logran a veces implementar estas tecnologías grandes, pero sí se ve de labrar con las manos a tener un equipo motorizado y que eso les permita tener una mayor producción. Y también vemos cómo se conectan en las cadenas de valor, cómo están más integrados con los proveedores, cómo están más integrados con las empresas, anclas comercializadoras para tener una comercialización justa, o incluso cómo están llegando al consumidor final. Cierto, que pasan directamente, se saltan intermediarios y llegan a un consumidor final con una compra justa, con una compra local. Entonces ha sido gratificante para nosotros acompañarlos en esos avances que hemos estado visualizando de año a año. Alejandra, ¿qué le falta a Colombia o qué le faltaría a ese productor? Porque ustedes continuamente están en contacto con productores, llevándoles ese conocimiento, aquí está esta innovación, aquí se puede producir mejor. ¿Qué le falta al agricultor para que realmente saque ese potencial que su tierra tiene, que ese Colombia sea una potencia agrícola a nivel mundial? ¿Qué nos falta? Qué buena pregunta, Gloria. Ahí está, es un poco filosófica, pero necesitamos aterrizarla. Como bueno, ¿qué le falta y qué acciones implementamos para de una vez ir solucionando poco a poco? Y yo creo que es un acompañamiento integral. No está la solución haciendo una, dos o tres cosas. Ahí claramente podemos mencionar que puedan tener un acceso a capital, sobre todo los de pequeños alcances, y que con ello puedan tener garantías para acceder a insumos, para acceder a tecnología, para acceder a recursos, herramientas y ser más productivos. Dos, pues digamos que no es un tema que nos compete tanto, pero pues la infraestructura vial, necesitamos que tengamos carreteras que permitan tener unas eficiencias logísticas importantes y para eso, pues tener unos mercados eficientes y justos. Lo otro que es importante es un acompañamiento y que aún tiene más relevancia de las instituciones públicas. Que los programas sean fuertes, que logren llegar con una claridad al productor, con unas herramientas claras de cómo hacer uso de esos programas, porque en ciertas ocasiones no las vemos tan tangibles, ¿cierto? Hablan de que estamos con un programa de fortalecimiento, pero no está llegando tan claro el productor. Entonces juega un papel importante no solo desde las plataformas como ExpoGro Futuros, sino también de la empresa privada y claramente del gobierno y las entidades adscritas de gobierno. En los años que hemos visto, pues el gobierno o entidades públicas ha tenido un papel importante. Digamos que hay programas ahora con los granos y cereales para no ser tan dependientes de la importación de granos que influye tanto en la alimentación animal. Han habido programas de fuerza, sin embargo necesitamos que tengan continuidad, que podamos establecer esos trabajos internos muy rápidos, esos empalmes internos muy rápidos para que puedan seguir con el éxito que se vienen haciendo de años anteriores. Y Alejandra, ¿qué le falta al agricultor para que tengamos una agricultura más sostenible? Durante 16 años ustedes vienen trabajando mucho en la palabra sostenibilidad. ¿Hemos alcanzado siquiera un 5%? Bueno, esa es una buena pregunta y yo creo que sigue siendo retante, no solo en Colombia, sino a nivel mundial. Hay una triple crisis mundial de cambio climático, de pérdida de biodiversidad y de seguridad alimentaria. Digamos que todo es alrededor de la sostenibilidad. Necesitamos ser sostenibles para responder a los grandes retos de seguridad alimentaria, cambio climático y pérdida de biodiversidad. Claramente en Colombia hemos hecho avances, se ha visto en las empresas, en los agricultores, cómo somos más conscientes y esto también viene de cara a la educación de cómo nos capacitamos para tratar mejor el suelo, para tratar mejor a quienes, en este caso a los animales, a quienes nos proveen el alimento. Y acá yo creo que hay unos retos importantes y uno es el uso excesivo de agroquímicos. No estoy diciendo que los dejemos de usar, pero sí necesitamos tener un manejo integrado, un manejo adecuado de los agroquímicos hacia los pesticidas y los fertilizantes. Eso es una importante y tener unas técnicas más amigables con el medio ambiente. Hoy los agricultores se están viendo afectados por sequías, se están viendo afectados por inundaciones, por un cambio repentino del clima que no tenían proyectado y que de repente pensaban que este mes íbamos a tener tal clima y fue totalmente contrario. Entonces que puedan tener las herramientas para hacer un manejo y gestión adecuada del clima. Y eso también viene atado con los seguros agrícolas, que puedan ser más accesibles para ellos, poder tener sus cultivos asegurados y que puedan haber unas garantías de riesgo importantes hacia esa incertidumbre de cambio climático que hoy tenemos todos los agricultores. Hoy me acompaña una joven profesional que está muy comprometida con el desarrollo y crecimiento agrícola de Colombia. 90% del éxito es insistir. Y Alejandra, ustedes vienen insistiendo, insistiendo que cada día nuestros agricultores tengan esa información de primera mano. Cuando ustedes arman una agenda, se dice, hay una frase, para conocer la tierra hay que visitarla. ¿Qué tanto cultivan ustedes o qué tanto ustedes visitan esos cultivos? Vale. Bueno, Gloria, estamos todo el año en conexión con las tierras y con los agricultores. Tenemos un comité académico. Ese comité académico está integrado por agricultores, entonces sabemos de primera mano cuáles hay parte que son agricultores, cuáles son esos retos o qué está pasando con sus cultivos. Y la feria, hacemos adicional unas salidas de campo. Entonces, antes de plantear esas salidas de campo, vamos a visitar varios cultivos, varias tierras, para conocer cuáles son exitosas o cuáles han tenido una trayectoria de retos y han sabido superarlos. Entonces, entendemos cómo ha sido este proceso. Estamos todo el año conectando con el agricultor y conectando con el conocimiento. Incluso, Gloria, antes de la feria, tenemos unas sesiones académicas digitales que nosotros llamábamos los Agrotox Live. Son totalmente gratuitos. Cada 15 días digitales. Pueden ver toda la información en la página web de Expo Agrofuturo. Son 100% técnicos académicos, no son charlas comerciales. Entonces, ahí también invitamos y conectamos a toda la comunidad que esté actualizada con el conocimiento, con las innovaciones, con las tendencias que está pasando en el sector. Decía yo al inicio de presentar este programa que el 90% del éxito es insistir. Entonces, díganos a ver con qué agenda nos va a sorprender porque ustedes siempre insisten en lo mejor. Así es, así es, Gloria. Bueno, este año la citación o la invitación es del 6 al 8 de septiembre en Plaza Mayor en Medellín. La feria la hacemos un año en Bogotá, un año en Medellín. Este año volvemos a Medellín. Y tenemos, nosotros lo llamamos el Disney del Agro. Actividades de conocimiento de alto valor, actividades de negocios y actividades de experiencia porque también lo que queremos es que las personas vayan a un evento a divertirse. O sea, que no solo sea la conexión, el negocio, el conocimiento, sino también que sean felices, que pasen muy, muy ricos. Entonces, en la agenda académica Gloria tenemos los Agrotox y tenemos el Fixa. Y hay un ecosistema de innovación. Entonces, por el lado de los Agrotox, digamos que tenemos un abanico en temas técnicos bien interesante. Y luego tenemos el gran foro. El primer día en ganadería y el segundo día en agricultura. Voy a hablarte de agricultura. Voy a iniciar con el Fixa de Agricultura. Vamos a traer al considerado el mejor agricultor del mundo. Es un estadounidense, Joel Salatín. Joel Salatín es el CEO de Polyphase y ha integrado toda la cadena de valor. Con una agricultura en relación con la naturaleza, una agricultura regenerativa, pero adicional ha logrado meterle valor agregado y llegar directo al consumidor final, ¿cierto? Y casi que establece los precios en la región. Además, porque vamos a tener unas mesas de conversación aparte de la gran conferencia, los asistentes del Fixa pueden tener ya unas mesas de conversación exclusivas o privadas con Joel Salatín. Entonces, es bien importante. Y vamos a terminar con un panel muy interesante con los directores de Fede Cacao, de Fede Palma y de, se me escapa en estos momentos, de Aguacate, de Corpojas. Van a estar los tres directores contando esas oportunidades que tienen en exportación cada uno de los sectores agro. Y estamos contando con cadenas productivas que están valorando mucho el crecimiento y el desarrollo del campo colombiano. Pues vemos que traen un agricultor que es agricultor, que puede hablar desde su experiencia y que ha trabajado todo un tema de mercadeo, porque cuando uno tiene desde la cadena, desde el producto, desde que lo siembra hasta su producto final, eso es importante conocer toda esa experiencia. Entonces, son espos que se trabajan en ese tema de la trazabilidad orgánica y sostenible. Esa es la meta de ustedes. Así es, así es, Gloria. Bueno, en la agenda académica, como tú lo mencionas, necesitamos que el productor tenga todas las herramientas para que su empresa, porque son agroempresarios, llegue a otro nivel. Entonces, en producción, en tecnología, en innovación y en acceso a mercados. Toda la agenda está por todas las sesiones que consideramos importantes para que esas empresas de estos agricultores lleguen a donde queremos que lleguen para fortalecer el agro colombiano. Un espacio para que usted tenga esa oportunidad de tener ese 90% de éxito, es insistir. Es aquí la razón porque frente al acontecer del campo les presenta estos temas. ¿Cómo me actualizo? ¿Cómo me joro en mi producción? Estos son los espacios que tiene frente al acontecer del campo para usted. Regresamos y gracias por continuar en sintonía con nuestro programa Frente al Acontecer del Campo. La agricultura es la profesión del sabio y es sabio también reconocer dónde podemos alimentar esa sabiduría. En Frente al Acontecer del Campo es una alternativa. Y continuamos con Alejandra Madrid. Con ella hemos tenido una conversación muy amena de actualidad de nuestro país y por qué cada día estos jóvenes invierten su tiempo en trabajar para el agro. Porque hay que creer en la agricultura, Alejandra. Pero en estos momentos, Alejandra, es de sabios reconocer la situación actual que estamos pasando. Momentos de mucha coyuntura económica en todos los sectores. El agro también está pasando por momentos difíciles y no es de reconocer que se sigue trabajando por el agro, pero en estos momentos que estamos pasando todas estas coyunturas, ¿por qué se animan ustedes a realizar esta expo? Bueno, Gloria, yo creo que aún por la coyuntura nos motiva más a seguir realizando plataformas como Expo AgroCuturo y es porque nos permite unirnos. Es el momento de unirnos, de fortalecernos en conjunto, de crecer en conjunto, de inspirarnos los unos con los otros y aprender los unos con los otros y de desarrollar el campo, ¿cierto? Casi que no nos enfoquemos a preocuparnos, enfoquémonos a ocuparnos, a enfrentar esos retos que el desarrollo económico puede estar liderado por el sector agropecuario. Y en esa línea, Gloria, te quiero hablar del FIXA Ganadería, que es el primer día, se va a llevar a cabo el primer día de AgroFuturo. Y antes de entrar a la agenda del FIXA Ganadería, quiero hacer un paréntesis, si es que en la feria tenemos una zona de los jóvenes que están revolucionando el agro, se llama Axtar. Axtar busca fortalecer el emprendimiento innovador y ahí vamos a tener las estrellas del agro en AgTech, en FugTech y en AnimalTech. Son iniciativas de base tecnológica que están haciendo que la agricultura, llevándole al productor las tecnologías para que sean más productores, para que sean más sostenibles y para que lleguen más rápido a esos mercados. Que es esa revolución que están haciendo estos emprendedores del agro y que queremos, por el problema de relevo generacional, que estos jóvenes se enamoren, que vuelvan al campo, que lleguen a la ciudad listos a capacitarse, pero que vuelvan a sus familias y remodelen el campo con innovación y con tecnología. Hay una sesión de sostenibilidad y producción, hay otra sesión que está enfocada a la innovación y a la tecnología y hay otra sesión que está enfocada a mercados de exportación. Entonces, el keynote speaker que vamos a traer es Pausto Bermúdez, él es un mexicano que está liderando el Ranching for Profit. ¿Qué significa el Ranching for Profit? Es una escuela que busca capacitar a los ganaderos para que sean más productivos y a su vez sostenibles con la naturaleza, ¿cierto? La ganadería ha tenido unas críticas importantes con el medio ambiente y este keynote speaker demuestra que la ganadería puede ser rentable, puede ser generador de riqueza y a su vez puede tener unas prácticas ambientales sostenibles con la naturaleza. Él viene de cinco generaciones ganaderas, desde una familia de cinco generaciones ganaderas y tiene como propósito principal a través de la agricultura y de la ganadería, en este caso ganadería, cómo generar riqueza y eso necesitamos en Colombia, cómo hacemos para que estos ganaderos se vuelvan los empresarios generadores de riqueza, generadores de empleo del país y que podamos cada vez más ser sostenibles también con la naturaleza. ¿Cómo la ganadería puede también los ganaderos tener un ingreso adicional con unas herramientas o prácticas de bonos de carbono? Vamos a tener un experto internacional, pero también un experto nacional, liderados en una conversación por agricultores que lo han vivido. Venimos de los productores enfocados, pero acá vamos adicional a apuntar cómo esta persona entiende el consumidor, es cierto que no solo va desde la producción, sino también qué está pensando el consumidor, cuáles son esas decisiones importantes que se están teniendo. Los ganaderos hoy, Alejandra, tienen muchos desafíos y sé que también tienen otros conferencistas que también tienen otros temas muy fundamentales también con la ganadería. ¿Cuáles son? Así es, Gloria. Mira, vamos a tener a Gabriel Jaramillo. Gabriel Jaramillo es el CEO de Hacienda San José. Fue un banquero por tres años, fue un profesor de la Universidad de Harvard y decidió, digamos, dejar eso a un lado, es un teso de los números para dedicarse a la ganadería en Colombia. Vamos a traer un brasilero, Antonio Cháquer, que es experto en medición de ganadería, si va a hacer unas comparaciones de cómo está Colombia con relación a otros países en ganadería, con relación a Brasil, con relación a Argentina, con relación a Perú. Y adicional, él, con su empresa Integra de Brasil, va a hacer medición a ganaderos, es decir, que los ganaderos pueden ir a Agrofuturo, ir a Integra, el espacio en alianza con Agrofuturo, a medir sus ganaderías. Ellos están estableciendo una experiencia en la feria para que los ganaderos puedan ir, dar unos datos de trazabilidad importantes y que puedan decirles cómo está su ganadería, tener unas recomendaciones específicas para ser más productivos, eso lo logran en Expo de Oficina. Interesante porque hoy por hoy los ganaderos también quieren, hay ganaderos que dicen, no quiero ser un ganadero más deportivo, que tenga una vaca en unos inmensos terrenos, quiero ser un ganadero más productivo, sino que tenemos que pensar en ganadería de futuro, experiencias, es lo que le ofrecemos aquí frente al acontecer del campo. Bueno, ¿cómo llegamos allá? Sé que todavía están en los preregistros, ¿cómo hacemos? Bueno, Gloria, hay que aprovechar porque tenemos la feria con el preregistro gratuito abierto, se va a cerrar, no va a ser hasta la feria, entonces que de una vez entren a la página de Expo de Oficina, se preregistren, es muy rápido el registro y tienen el acceso sin costo a la feria. Entonces hay que aprovechar uno para preregistrarse y los que están interesados al FIXA con un descuento que está muy especial, entonces del 6 al 8 de septiembre invitados para Medellín. Alejandra, vamos llegando al final de nuestro programa con la frase que nosotros abrimos este programa, no crecemos cuando las cosas están fáciles, crecemos cuando en realidad enfrentamos esos desafíos y totalmente desafíos son los que ustedes día a día enfrentan dándonos a nosotros estos espacios y esas oportunidades de que cada día renovemos esos conocimientos. Así es, así es Gloria, eso es el Expo Agro Futuro, poder transformar ese agro, pero no lo hacemos solo, lo hacemos con ustedes, lo hacemos con los productores, con esos agricultores que están liderando y queremos que nos acompañen en esta transformación. Transformación es lo que siempre desea brindarle frente al acontecer del campo, la agricultura es la profesión del sabio y es sabiduría, saber dónde podemos alimentarnos y usted nos brindar esos espacios. Alejandra, muchas gracias por recibir nuestro programa y como siempre lo decimos para seguir llevando el campo a la ciudad y de la ciudad al campo con Agro Futuro. ¡Gracias!